Hoy, yo soy el segundo hombre más importante del mundo después del Papa. Usted sabe eso. Escobar llegará al poder. ¿Juráis desempeñar fielmente los deberes del cargo? Sí, sí juro. Y su pasado cada vez más cerca de descubrirse. Nosotros no vamos a permitir que estos traficantes permeen la clase política colombiana. Usted tiene unas bajo la manga. Yo creo que es hora de sacar. Pablo Escobar, de lunes a viernes a las 8 de la noche.